Quiero comentar con todos vosotros este bombazo, esta exclusiva de semana Rocío Flores rompe con su novio Manuel Bedmar tras seis años de relación Este es un artículo escrito por nuestra querida Marina Snal Entonces, es fiable, no está confirmado por Rocío Flores Pero si Marina Snal, según vamos a comentar todos juntos en el artículo Tiene informaciones de primera mano, yo le doy veracidad Ya sabemos que Marina Snal no suele fallar Y también vamos a comentar este artículo sobre el gesto que hace unas semanas pasó inadvertido Y que ya evidenciaba ese distanciamiento entre Rocío Flores y su novio Esta vez lo ha escrito Laura Campos, pero es muy interesante Porque es cierto que ese detallito ya se venía a venir el asunto Quiero dejar claro, desde el principio, por si no lo escucháis entero Que sepáis que no ha habido terceras personas Esto es muy importante por si empieza de nuevo la maquinaria de la fábrica de la tele No ha habido terceras personas, ¿vale? Si eres nuevo por aquí, suscríbete con la campanita Comenta con educación y respeto y vamos al lío Rocío Flores rompe con su novio Manuel Bedman tras seis años de relación Rocío Flores y su novio Manuel Bedman han puesto fin a su relación sentimental Tras casi seis años de relación Tal y como ha podido saber en exclusiva semana por fuentes familiares de la protagonista El motivo no es otro que un desgaste por parte de la hija de Antonovic Quien simplemente se ha desenamorado de la que hasta hace días era su pareja Esto es muy importante No existen terceras personas Aquí deciros que, vamos a ver, son chavales jóvenes Tienen 25 años, aunque son adultos para tomar decisiones, para tener sus argumentos Al final tienen 25 años Llevan seis años juntos, es decir, de los 19 años Ahora Rocío Flores se ha abierto un mundo laboral Pues que le ofrece más oportunidades Está aquí en Madrid Más movimiento para arriba, para abajo Pocos, por lo visto Manuel Bedman no es de pocos mediáticos Por lo cual, pues es, al final, algo normal No pasa nada, o sea, las parejas se rompen Y tal vez Rocío Flores, pues ha querido elegir un camino Que tal vez Manuel Bedman, pues un chaval, por lo que sabemos Un poquito más familiar, no ha querido seguir Pero bueno, esto, como os digo, se evidencia en este gesto Que vamos a leer ahora este artículo El gesto que hace unas semanas pasó inadvertido Que es verdad que lo clava, ¿vale? Seguimos Parecían unas declaraciones más consolidadas de la Crónica Rosa Una de las relaciones, perdón Hasta el punto de que en 2020 empezaron una nueva etapa juntos Y se compraron una casa en una exclusiva urbanización de Málaga Sin embargo, fue el pasado mes de septiembre Cuando los problemas y las diferencias comenzaron entre ambos Cuando la colaboradora del programa de Ana Rosa Comenzó a darse cuenta de que se siente muy cómoda en Madrid Con la vida que esta gran ciudad le ofrece Es lo que os comentaba Al final, pues, joder, tiene 25 años De repente va a salir un trabajo nuevo Que es en otra ciudad Pues al final no es porque sea Madrid Pero a lo mejor va a otra ciudad es lo mismo Descubres nuevas cosas Nuevos amigos Nuevas compañías Y al final, pues, eso puede llevar a una ruptura De una relación Es lo más normal del mundo Lo importante es que no existen terceras personas Y yo me lo creo Porque yo la veo a Rocío Flores, buena chica Y el otro chaval estaba, por lo que vamos a ver aquí, muy enamorado Como veis aquí Manuel ha hecho todo lo posible para salvar la relación con Rocío Flores Por lo cual yo lo veo una ruptura normal Normal Las ofertas de trabajo y el círculo de amistades con el que cuenta Le han llevado a replantearse su futuro en la Costa del Sol Se trata de un plan de vida en el que no termina de encajar Manuel Bedmar Un chico muy familiar que aspira a llevar un estilo de vida más tranquilo El joven que se tatuó hace menos de un año el nombre de Rocío Ha hecho todo lo posible por salvar la relación Aquí se ve que Manuel pues estaría muy enamorado de Rocío Hasta el punto de tatuarse su nombre Y por lo que dice Marina Marina Snal Seguidla en Twitter Pues lo que dice Marina Snal Pues al final Rocío ha querido llevar otro estilo de vida Y Manuel Pues es un chaval más tranquilo Que quiere estar alejado de los focos Y por lo que sea no han congeniado Y ya está, se han separado Pero bueno Como os digo Vamos a ver este gesto ahora Quiero terminar un párrafo Este gesto que hace unas semanas pasó inadvertido Y la verdad es que pasó inadvertido No os voy a engañar El artículo sigue Se trata de una situación muy complicada No solo para Rocío y Manuel Sino que también para sus familias Y esto es Lo pone en el párrafo Pero vamos Os lo resumo yo rápidamente La hermana pequeña de Manuel Llama a Rocío Tata Y David Flores También mantienen una muy buena amistad con Manuel Entonces lógicamente Pues claro Es doloroso Pero eso no Es lo de siempre Eso no significa Que no se sigan siendo amigos Que David no siga hablándose con Manuel Que la hermana pequeña de Manuel No tenga relación con Rocío O sea Al final puede ser una separación Pues amistosa Ya está Vamos a este artículo ¿Vale? El gesto Que hace unas semanas Pasó inadvertido Y ya evidenciaba un distanciamiento Entre Rocío Flores y su novio Rocío Flores y Manuel Han roto su relación Con planes de futuro ¿Vale? Una de las parejas más consolidadas De la clínica social Ha puesto fin a su romance En plena vorágine familiar Para la colaboradora En el programa de Ana Rosa ¿Vale? Pues que se siente muy cómoda En el papel de la televisión Y como influencer Que ya quiere vivir en Madrid Y todo el rollo ¿Vale? La joven pasó los días de recuperación Y este es el detalle Este es el detalle Que hace referencia Y la verdad que es cierto O sea Ninguno caímos en esto No se vio a Manuel Bueno os lo voy a leer ¿Vale? La joven pasó los días de recuperación De su operación En la casa de Olga Moreno Lo que os decía Llevaban un año y medio Viviendo juntos ¿Vale? Bueno un año y medio Algo unos meses ¿Vale? Vamos a dejar unos meses Viviendo juntos Entonces lo raro Es que no hubiese pasado La recuperación En su casa O Si se va a pasar la recuperación Con Olga Moreno Porque a lo mejor La chavala no puede hacer Ciertos esfuerzos Para que le eche una mano a Olga Porque a lo mejor Manuel se tiene que ir a trabajar O a lo que sea Pero que no se le haya visto A Manuel En la casa Pues es raro La verdad Las cosas como son La colaboradora de televisión Se ha enfrentado A momentos muy complicados A la larga de estas últimas semanas Incluso pasó por quirófano Fue el pasado 25 de enero Cuando conocíamos la noticia De que Rocío Flores Se había sometido A una intervención quirúrgica Para hacerse un aumento de pecho Hasta ahí todo normal Sin embargo Hubo un gesto Por aquel entonces Que pasó inadvertido O que vimos normal Y que ahora evidenciaría Un distanciamiento Ya entre la pareja Y es que Tras su operación Rocío Flores Se trasladó A la casa de Olga Moreno En lugar de quedarse En su casa Para recuperarse Junto a su novio Yo esto no lo veo Ya os digo No lo veo del todo Pues raro Porque a lo mejor No puede hacer Cientar fuerte Cuando está sola Olga Moreno Le puede ayudar Lo que sí es raro Es que es cierto Que no se vio Ninguna imagen De Manuel Acudiendo a la casa de Olga Luego Como vamos a ver Más adelante Tampoco hemos visto Ningún Post de Instagram Ya sabemos Que Rocío Flores Está muy activa En Instagram No hemos visto Ninguna Publicación Juntos La última publicación Por lo que vemos aquí Se trata Del cumpleaños De Manuel El 14 de enero O sea Yo creo que Ya se veía Lo que pasa es que Nosotros no hemos estado Atentos Tampoco hemos querido Profundizar En si siguen juntos Si no siguen juntos Porque el foco mediático Estaba puesto En la destrucción Que se le estaba haciendo A esta muchacha Entonces pues tampoco Vamos a centrarnos En su pareja Pero bueno Ahora que ha saltado La exclusiva de semana Y este artículo Este pedazo de artículo Escrito por Marina Snal Pues lo comentamos Yo ya os digo Mi opinión Es que al final Pues es una pareja De chavales de 25 años Llevan 6 años juntos De repente ha habido Un cambio brusco En la vida de Rocío Flores Se ha abierto Otro camino profesional Una ciudad nueva Amistades nuevas Manuel por lo que sabemos Es un chaval Pues más tranquilo Más familiar De estar en su Málaga Tranquilamente Y bueno Pues se han distanciado Se acabó del amor No hay terceras personas Esto es muy importante Recalcar Pues si empieza la maquinaria De la fábrica De la tele Pues que se sepa Que no ha habido terceras personas Y nada Desearle suerte a los dos Suerte a Rocío Suerte a Manuel Un besazo para los dos Desde aquí Si te ha gustado el vídeo Dale like Suscríbete con la campanita Si me haces el favor Para ayudar al canal Comparte este vídeo Por donde sepas Que la gente le interesa Y lo va a ver Muchísimas gracias Y un saludito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!